Bueno, cuando veis que tenemos desacombro. Bueno, Juanma, otro empate en este año, viendo cómo fue partido, se va a dar de manera positiva, por las ocasiones de vuestras repasa... A ver, en casa, en Patti, sobre todo por lo que hemos generado, es decir, nos ha penalizado mucho el no materializar lo que hemos generado, ¿no? Yo creo que al final, pues, puedes entrar siempre en valoraciones de justo e injusto, pero bueno, esto lo definen los goles, lo definen las áreas y creo que ha sido el gran hándicap. Después el equipo de sobresalientes, sobre todo defensivamente, creo que hemos cortado mucho la iniciativa que tiene este Barça tan dinámico, tan atrevido, creo que ha sido también una fortaleza que nos ha dado mucho, creo que hemos atacado muchísimo tiempo en posicional, con mucha claridad de ideas y al final, pues eso, esas situaciones que te condicionan, ¿no? El haber adelantado en el marcador, con cualquiera de las situaciones que tuvimos, el partido mejor se abría y sería otro, ¿no? Pero por encima de todo, defensivamente, el equipo muy bien, en ataque también muy bien y simplemente el hándicap de no materializar todo lo que hemos generado. Sí, el gol, ¿no? Hay que buscar ningún, puede siempre matices del juego, ¿no? Hemos generado también alguna pérdida que ha sido su ataque, ¿no? Aunque un equipo que es muy rápido en transición, creo que han sido casos puntuales, pero también han sido claros, pero aún poniendo en la balanza las situaciones de finalización de ellos y las nuestras, creo que hay un desequilibrio bastante importante, pero al final las áreas definen muchísimas cosas y no hemos estado acertados, pero creo que el equipo ha estado en muchísimas fases del juego muy maduro. No, a ver, es un poco de la tranquilidad también, ¿no? A lo mejor vienes de un partido la jornada pasada y esa prisa, esa ansia por querer demostrar, por querer volver a reencontrarte con el parrulo que somos, ¿no? Pues a lo mejor eso también te genera un poco de hándicap a la hora de tomar buenas decisiones, ¿no? Creo que va un poco un poco de la mano, pero como te digo, para mí el equipo estuvo muy bien, muy maduro, muy fiel a plan de partido, creo que todos súper implicados en lo que habíamos propuesto por semana, una seriedad muy grande y al final solo eso, ha faltado el gol. Sí, hemos tenido una semana muy buena de entreno, incluso lo comentábamos ayer, la sesión de ayer ha sido de las mejores en cuanto a un viernes, se veían en el ambiente ese querer por parte de todos y creo que ese es el camino, ¿no? Estamos donde merecemos, creo que podemos pelear por muchísimas cosas y pasa por ser así de serios y rigurosos como hoy no es el camino, después puedes entrar a valorar el empate, pero sobre todo yo creo que el equipo ha sido muy maduro, muy riguroso con lo que ha trabajado y eso es también una gran victoria, aunque en puntos es solo el saldo de uno, pero creo que en rigor de equipo y madurez de equipo y seguir plan de partido creo que hemos estado muy bien. A ver, yo creo que en el segundo tiempo hubo muchas situaciones que ya con dos pases, incluso simplemente con la aparición del portero para salir de presión, desde banda, estábamos generando, sí, ya atacando en situación, en posicional, en cancha contraria. Tal vez hubo alguna situación, como dices, pero en un número menor, vale, yo creo que no nos condicionó mucho, incluso ellos estaban muy sometidos y quiero decir que el tema de las faltas también, después en esos últimos minutos que estábamos apostando mucho por intentar sacar ese doble penalti porque era mucha situación de uno contra uno, al final no pudo ser, pero creo que sí, momentos puntuales, como dices, pero que en general atacamos muchísimo en cancha de Barça. ¿El incidente con Pedro quedó en anécdota, no? Sí, no, en principio sí, son cosas que marca el partido, situación de partido y nada más.